Colombia nos rompe el corazón y le encanta votar goles. La gran revelación, Perú con su 2 a 0 contra Chile en las eliminatorias de Qatar. Metroid Dread se roba las miradas de todos, aficionados y críticos por igual. Por fin se estrena Nintendo Switch OLED, aunque estés ahorrando moneditas para apenas comprarte una Wii. Y esta semana por fin se estrena Far Cry 6. Espectacular, todo el mundo lo está streameando, un juego que lleva al máximo las capacidades de los Far Cry anteriores. Toma lo mejor, lo maximiza y lo pone en un universo de donde no vas a querer salir. ¿Cuál es el problema? La organización PETA, sí, la que defiende los derechos de los animales, porque dicen que durante el juego como hay peleas de gallos, entonces que el juego debe ser prohibido en todo el mundo. Señores de PETA, son píxeles, píxeles por Dios. Esta semana por otro lado fue hackeado Twitch, sí, la plataforma que parece YouTube, pero es solo para videojugadores y otro tipo de contenido. Se revela una lista impresionante de los YouTubers o los streaming que más ganan. Y si estás esperando que tu streaming favorito, español o colombiano, aparezca en los primeros de la lista, los primeros 10, no, para nada. Españoles como Rubius apenas aparecen de 17 o 18, muy lejos de los que ganan hasta que 46 milloncitos de dólares cada dos, tres días. Pero no te preocupes, nosotros que streameamos debemos aparecer que en el puesto 7000, con una o dos personas que nos ven los en vivos a la semana. Y se estrena el primer tráiler de Resident Evil, Bienvenidos a Rancor City. Y aunque parece un cortometraje hecho en la universidad porque los escenarios se ven pequeños y los CGI y las animaciones se ven un poquito toscas, cualquier cosa es más aceptable que esas asquerosas películas de Mila Hobovich, donde ella era la heroína en todo lado, y Chris y Jill Valentine, que eran los protagonistas en el juego, apenas eran la de los tintos. Entonces, cualquier cosa es mejor que eso. Y para terminar, se muestra un pequeño teaser tráiler de lo que va a ser Grand Theft Auto Trilogy, que en su paquete traerá Grand Theft Auto San Andrés, Grand Theft Auto 3 y Grand Theft Auto Vice City, y los mejores Grand Theft Autos de la pasada generación, remasterizado y todo. Y, oye, Grand Theft Auto 6, de casualidad, no nos ha enviado algún saludito. Eso es todo por ahora, disfrútate el fin de semana, juega mucho, pasea y come lo que quieres, y nos vemos en la próxima semana. Chao. ¡Ah, sí!